La juventud debe asumir un papel protagónico. Durante el discurso de inauguración del Foro Regional del Sistema de Integración Centroamericana 2019, el presidente en funciones de El Salvador, Félix Ulloa, llamó a la juventud a que se asume a la solución de los problemas que enfrenta la región. Agregó que hay otros retos que deben superarse, pero entre los principales destaca la desigualdad y la pobreza. Para contribuir a superar los desafíos que enfrenta la región, los jóvenes demandan mayor inclusión política. Consideran que su opinión debe ser tomada en cuenta por los gobernantes. Deseamos que de verdad se nos integre en las opiniones, no solamente como una voz, sino como algo que de verdad se va a poder desarrollar. Tenemos tantas propuestas acompañadas de los actuales gobernantes, que ellos ya tienen la experiencia y nosotros las nuevas ideas, créanme, se pueden lograr grandes cosas. La población joven de la región centroamericana representa el 35% de la población total. De ahí su importancia, según el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, que aporten a la solución de conflictos. Sean constructores de paz, hagan lo posible por construir algo diferente y disruptivo. No cometan los errores que nosotros cometimos. Construyamos la región que viene todos juntos. El Foro Regional SICA 2019, denominado por el Desarrollo de Centroamérica, construyendo una región de oportunidades, finalizará este jueves con la misión de convertirse en un espacio de diálogo que permita avanzar hacia el desarrollo económico y social con equidad. Edgar Jurado, Meganoticia 19.